Este video lo difundí en mis redes sociales el viernes, vaya que ha generado atención, le agradezco mucho. Se trata de un robo que ocurrió en menos de dos minutos en una cafetería de Prado Norte en las Lomas de Chapultepec, en la delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. En una sucursal del café Cielito Querido, un hombre de la banda ya apodada como Los Trajeados, ingresó al establecimiento y aprovechó el descuido de un grupo de clientes para robarse un equipo fotográfico. Tomó una mochila y después la ocultó con su saco para huir del lugar. La víctima, un adulto mayor que toma clases de fotografía, ya presentó la denuncia formal ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, que tiene este video desde el jueves de la semana pasada. No se sabe que haya habido avances en la investigación, vamos a verlo. No se sabe que haya habido avances en la ciudad de México. No se sabe que haya habido avances en la ciudad de México. No se sabe que haya habido avances en la ciudad de México.